bienvenidos señores otro vídeo seguimos aquí en la zona colonial viendo como la persona se busca el dinero tratan de hacer un esfuerzo esto no es dibujo esto es arte esto no es cualquier cosa esto lo hacen las personas que están capacitadas con arte que tienen conocimiento de lo que es el arte como te sientes excelente donde eres de aquí de santo domingo parte de santo domingo de los minas iris que tiempo tienes tú disfrazándote llevando ese personaje alrededor de tres meses y medio tres meses y medio tengo haciendo el personaje del soldadito plástico soldadito plástico con el que tanto jugamos nosotros en aquellos tiempos de los 80 a los 90 y los 2000 era en la fundita de soldadito por excelencia el regalo de reyes porque porque tú decide disfrazarte del soldado y no de otro personal bueno realmente la comodidad del vestuario porque yo fui militar paracaidista de la fuerza aérea y además como yo jugué tanto con esos soldaditos sentía también que iba a ser mucha empatía con la persona que transitan por aquí por la calle del conde con los dominicanos principalmente que somos los que jugábamos con esos juguetitos la persona ya de 30 y tanto 40 como tú fuiste parte de la fuerza aérea dominicana que pasó porque coge la baja porque te sale de la fuerza aérea dominicana que pasó que tú puedas contar bueno en la fuerza aérea realmente hay muchos privilegios verdad es un honor pertenecer a ella pero realmente eso es por vocación yo entré con una idea la cual no era la que se me brindaba ahí adentro y decidí entonces irme de las filas para incursionar en la vida civil la gente como te ve como te asimila te rechaza o otra te aprecia aquí a la gente realmente le encanta el personaje porque llama mucho la atención como estoy pintado de verde ellos se sorprenden que estoy verde completo como un aguacate y realmente les encanta el personaje mucha gente viene a tomarse sus fotos los niños los adultos las mujeres y se hace un ambiente muy ameno aquí en la calle del conde perdón repite qué tiempo lleva tú ya tres meses me dije tres meses y medio meses y medio perfecto ha tenido tú algún alguna dificultad algunos inconvenientes con la persona dígas el ayuntamiento dígas politura aquí no realmente no hemos tenido ninguna dificultad incluso politur nos apoya mucho porque ellos casi siempre están visibles aquí en el conde principalmente en esta calle y no no hemos tenido ninguna dificultad ni siquiera con los transeúntes ni con los politur con ninguna de las autoridades perfecto perfecto señores vengan para acá para el conde para que vean tu esta tu este arte tu estas personalidades tu estas esta cultura esto tan bonito que hay aquí hermano cuánto pica tú aquí más un promedio y que cada qué tiempo tú viene aquí al conde nosotros bueno yo y mi hermano charles chaplin que es el personaje que está aquí que tiene mucho más tiempo que yo venimos principalmente los días feriados y los fines de semana que es donde el público se hace un poquito más concentrado en la calle del conde lo que se consigue realmente no da para uno tener lujos o cosas así pero por lo menos para el cande para el pan de cada día perdón sí sí alcanza no ha pensado tú expandirte a lo que es la zona turística realmente con los dominicanos es que hay vida con la mayoría de los turistas no hay mucha cosa porque viene mucho polaco viene mucho ruso o alemanes franceses son muy pocos los franceses que se dominicanos y de muchos extranjeros de nuestro vecino país haití que pasan por acá y también se toman fotos con nosotros y nos colaboran cuánto más o menos hoy un día hoy feriado que el lunes también es feriado y he visto mucho movimiento aquí en lo que es el conde cuánto tienes tú o sea la percepción de que cuánto te vas a llevar hoy cuánto más o menos por lo menos con dos mil pesos que se hagan hoy yo me conformo aparte de esto que tú haces a qué más tú te dedicas bueno yo realmente soy recién graduado de la carrera de educación física estamos esperando que el ministerio siga abriendo más los concursos para seguir participando soy miembro de lo que es la brigada verse de rescate y salvamento o sea que contribuyó a lo que es la sociedad y ahí vamos tratando de ayudar día tras día a nuestro pueblo tú querés mira se cuestiona mucho en estos tiempos ahora que la tecnología está avanzando bastante se cuestiona mucho el que un ser humano una persona dure cinco cuatro años y tres en la universidad y después que sale no encuentre trabajo tú crees que vale la pena tú que eres recién graduado durar dos años llevando una carrera o tres años para luego ver tirar un una aventura de que se aparece lo que lo que tú te grabas realmente mientras más vías tengamos para que entre lo que son la riqueza el dinero la riqueza económica es mejor uno puede hacer una carrera hacer curso técnico hacer cualquier cosa para vivir realmente verdad mientras más vías se tengan es mucho mejor porque así hay mayor probabilidad después puede ser que una vía no funcione pero otras sí lo que hay que seguir intentando hasta que se logre perfecto es que aceptó aparte de del vestuario que tú tienes tú hace algunos movimientos o solamente está el parado yo hago las posturas del soldadito plástico de juguete tengo armas de juguete claro para prestarle a lo que son nuestros colaboradores tengo granadas como pueden ver granadas hechas de madera tengo mi fusil m1 garans hecho completamente a mano por mí tengo mi escopeta 12 y tengo mi pistola calibre 45 esta es la utilería que nosotros tú tienes ahí ahí tú andas como con cuatro soldados en la función de cuatro soldados realmente estoy armado hasta los dientes armado hasta los dientes muchas gracias hermano esto para ponerte la tv así que suscríbanse señores sigan el contenido para ponerte la tv ya una pregunta tú estás avalado o visita algún médico porque dura cinco tres cuatro horas parado ahí no te no no te no corre el riesgo de sufrir de la columna o tener problemas la columna por durar tanto tiempo parado bueno realmente una persona no educada podría sufrir el riesgo pero ya que yo soy estudiante de educación física bueno graduado de educación física yo he recibido bastante entrenamiento con relación a lo que es el equilibrio el centro de gravedad y demás entonces hasta ahora no me ha hecho ningún efecto malo o de salud pero podría ser que una persona no entrenada así le pueda causar algún algún déficit en su cuerpo en su salud señores ya ustedes saben esto es el soldadito verde el que muchos nos regalaron a nosotros en los tiempos de nuestras inocencias de nuestras infancias cuando no había computadoras cuando no había estable lo que nos regalaban eran eso y eran esos muñequitos esos soldaditos así que esto es para ponerte la tv suscríbete activa la campanita